No te amo, Señor, yo de mis dons somos. No te amo, Señor, yo de mis dons somos. Bueno, pues vamos a comenzar el tema 11. Y nos queda uno solo y terminamos el cuatrimestre. Así que vamos a tratar de sacarle jugo a estas dos clases que nos quedan. Bueno, hoy, si mal no recuerdo, nos tocaba la provincia de Cáceres. Así que dentro de las múltiples posibilidades me he decantado por un lugar bastante olvidado. Más que de la mano de Dios, que nunca olvida ningún lugar, de la mano de los hombres que han de ocuparse de gestionarlo. Espero que os guste. No sé si alguno vais a reconocer desde el primer momento a dónde nos vamos. Ese es el paisaje de la zona. Y no, no es de la nieve este fin de semana. Es una fotografía realizada hace algunos años. Pero si fuéramos al lugar en concreto, probablemente las vistas que tuviéramos serían muy parecidas a las que tenéis en la imagen. Bien, ¿qué os parece si comenzamos con algo de lírica ligada a este lugar? Os voy a tratar de leer un poema escrito en el siglo XVI para alabar las bondades de este sitio. Son algunos versos de un larguísimo poema. Dice Si el pájaro de lesbia fue famoso y el caballo del César domiciano, sin otros que en estilo fabuloso eternos hizo lisonjera mano, mejor yo, con verdades glorioso, de las grandezas del insigne albano, cantaré del jardín de la abadía, famoso, donde nace y muere el día. Yace donde comienza Extremadura, al pie del monte que divide a España, un hermoso jardín que en hermosura los pensiles hibleos acompaña. De las nevadas sierras del Segura, el río Serracino baja y baña los cimientos del muro, y las almenas miran por sus cristales sus arenas. Dentro del cual, en un pequeño asiento, cifró naturaleza un paraíso, donde la primavera del ornamento funda de sus palacios verdes quiso. Allí, las fuentes, en mayor aumento, su hermosura mostraron a Narciso, y al mismo albano, si creyere de ellas, lo menos bello que se mira en ellas. Hay otros cuadros donde están labradas, de murta mil figuras, y otras fuentes de bronces firmes, en quien se ven pintadas las hazañas de Alcides, diferente. En fin, en el jardín están cifradas fábulas tan extrañas y excelentes, que es otro nuevo Ovidio transformado, aquí poeta escrito, allí pintado. Como veis, unos versos muy evocadores, creados por Lope de Vega, ese fénix de nuestras letras, para evocar un lugar maravilloso, centro de reuniones de lo más granado de la élite cultural de la España imperial, un lugar esencial para comprender nuestra historia en los siglos fundamentales de nuestro imperio, los siglos XVI y XVII. Pero no corramos tanto, y vamos a tratar de ir adentrándonos en el origen y en el conocimiento de este lugar. Antes, y muchos milenios antes de que se construyeran las primeras aldeas habitadas por esos clanes de agricultores y de ganaderos, la zona en la que nos encontramos era un lugar de paso para las manadas de animales salvajes, en tránsito estacional, en movimiento para buscar los mejores pastos y las condiciones climáticas más adecuadas. Un camino natural de ida y vuelta, diseñado por el paso continuado de innumerables cascos y pezuñas durante años incontables. Un camino también recorrido por los grupos humanos en persecución de las manadas que les suministraban la comida que garantizaba el sustento de esas sociedades básicas de cazadores-recolectores del Paleolítico. El sendero comunicaba las dos mesetas, gracias al paso de los puertos de Baños y de Béjar. Comenzaba al sur, en las grandes y fértiles planicies ubicadas en las riberas del río Guadiana, badeable en Medellín y también en Mérida, cuando estas localidades ni siquiera habían sido soñadas por algún visionario. Ascendía la ruta hacia el norte en línea recta para cruzar el paso de Alconétar, uno de los centros nodales más importantes de las comunicaciones prehistóricas e históricas del occidente de la península ibérica. O también podían hacerlo a través del paso de Albalat, a unos 100 kilómetros hacia el este. Los romanos también utilizaron aquellos antiquísimos senderos para trazar una calzada principal. Inicialmente, como casi todas ellas, una vía militar que permitió la penetración de los ejércitos en su ascenso conquistador, un camino al que se denominó como el Íter Ad Emerita Cácer Augustan, el denominado Camino 24 del itinerario de Antonino, un camino que unía Mérida con Zaragoza a través de Astorga, y que se convirtió en una de las carreteras esenciales para el comercio y las comunicaciones de aquella Hispania romana. Ahí tenéis una lista de las mansio, de esos puntos camineros de parada en el recorrido entre Emérita y Cácer Augusta, con las millas existentes de distancia entre unas y otras. Los romanos, como os digo, desaparecieron como imperio, pero sus huellas se mantuvieron indelebles tanto en nuestra cultura como en el propio paisaje. El Camino 24 se convirtió en el Camino Mozárabe y luego en Villa de la Plata. También dio lugar a nuevos trazados, como el de la cañada occidental leonesa, que no es sino un recordatorio muy claro de esas migraciones estacionales de las manadas de animales salvajes, antes de ser domesticados, a los que me refería inicialmente. Y es precisamente aquí donde la historia general enlaza con la historia local del enclave patrimonial protagonista de la clase de hoy, que no es otro que el Palacio de Sotofermoso, en la población cazareña de Abadía, palacio que tenéis a la izquierda de la imagen. Está situado, como podéis observar, en el norte de la provincia de Cáceres, muy próxima a localidades como Aldea Nueva del Camino, Herbás, Baños de Montemayor y también a la olvidada Granadilla. Plasencia, que inicialmente se llamó Ambroz, controlaba junto con Coria la frontera norte de Al-Ándalus. Ambas fueron plazas avanzadas sobre aquella frontera, apoyadas puntualmente por alguna fortaleza adelantada al modo de atalaya y vigía, como eran Santibáñez del Alto, sobre Coria, y Baños de Montemayor, sobre Plasencia, al menos a nivel teórico. Más allá eran tierras de nadie, ocupadas por pastores nómadas que recorrían el territorio vacío en busca de pastos para sus ganados. Según fue avanzando hacia el sur la reconquista de la Tierra, la Vía de la Plata se utilizó para deslindar el límite entre los reinos de León y de Castilla, aún no unidos bajo la misma corona a fines del siglo XII y principios del siglo XIII. Esta línea divisoria generó multitud de problemas y alentó la conflictividad entre ambos reinos que reclamaban una rica zona de pastos y también abundante en aguas. El 19 de mayo de 1189, Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla se reunieron en Sotofermoso para rebajar o relajar las tiranteces existentes entre ambos para calmar los ánimos de sus vasallos, algunos y otros habían capturado tierras y villas de la parte contraria. En Sotofermoso, como se denominaba el lugar antes de llamarse Granadilla, llegaron a un acuerdo y firmaron un pacto de no agresión que les garantizaba el mantenimiento de la paz y el respeto de las fronteras establecidas y también aceptadas. Sin embargo, no es esta la primera noticia en la que aparece Sotofermoso en los textos, sino que su nombre está recogido en una bula papal firmada por Alejandro III el 7 de agosto de 1168 que se relaciona con la recién creada diócesis de Coria, de la cual tenéis una imagen de su catedral y su famoso puente. Dieciséis años después, en 1184, una nueva bula papal promulgada por Lucio III citó las posesiones incorporadas a la diócesis cauriense, señalando la construcción de un monasterio en Sotofermoso bajo la advocación de Santa María, posesión que fue ratificada un año después por el papa urbano III. Estamos hablando de un tiempo en el que Plasencia aún no había sido conquistada, recordemos que la ciudad fue tomada por primera vez en 1186, por lo que la propiedad del territorio estaba aún poco segura, o cuando menos sujeta a las muchas incertidumbres propias de una frontera que aún no había sido consolidada. Con frecuencia se dice que los templarios poseyeron Sotofermoso, sin embargo, esto no es más que una elucubración que no está confirmada ni textual ni materialmente. Lo que sí es cierto es que la orden cisterciense edificó un monasterio en el lugar, un monasterio que terminaría por modificar su denominación, pues con el paso del tiempo ese Sotofermoso fue conocido como la Abadía o Abadía. El espacio monástico debió acoger esa reunión a la que antes me refería, entre los reyes de León y de Castilla, pues entonces allí no existía ninguna población ni tampoco ninguna estructura construida con la dignidad adecuada para mantener un encuentro, una reunión entre estos soberanos. El sitio era idóneo para asentar un monasterio, un lugar idílico, como podéis contemplar en esa imagen, óptimo para la oración y también para la contemplación, un lugar ideal para trabajar la tierra y obtener de ella el sustento que permitiera alimentar a esa comunidad. Pese a la idoneidad, el monasterio no prosperó como se esperaba y ello se debió a intereses de carácter puramente político. Como veis, siempre son los intereses políticos los que terminan condicionando la vida en la historia tanto la actual como la pasada. Alfonso X, ya sabéis, es el rey al que se apodó el sabio, aunque en este caso que vamos a ver no obró con demasiada sabiduría o quizás no con la sabiduría que se esperaba de él, pues entró en pleitos con el abad de Moreruela, ahí tenéis una imagen de ese maravilloso monasterio románico, en sus restos. Pues este señor, el abad de Moreruela, en Zamora, era uno de los abades más importantes del reino que ya se había aglutinado en uno solo, Castilla y León. Y siendo ese abad propietario de los terrenos y del propio monasterio de Abadía, fue requerido por Alfonso X que ansiaba tener el control de estas tierras y el abad no tuvo más remedio que retirarse, concederle al monarca lo que es, lo que él pretendía, darle gusto, en definitiva, para no tener más problemas de los debidos. Así, de ese modo, el rey forzó su voluntad y el monasterio y la aldea de Abadía formaron, que ya empezaba a surgir, fueron entregados a la villa entonces llamada de Granada, que no es sino la cercana Granadilla. Y eso tuvo lugar en 1261. Y creo que os he puesto el texto para que veáis lo que dice. Esta es la forma característica en la que empiezan la mayor parte de los textos reales. Son cartas en la que dicen Sepan cuantos esta carta vieren e oyeren como nos don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla de Toledo de León de Galicia de Sevilla de Córdoba de Murcia de Jaén y de la Algarve por sabor que habemos de hacer bien en merced al concello de Granada dámosle y otorgamosle la aldea que dicen Abadía que solían llamar Sotofermoso que la hayan por juro de heredad y que con todos sus términos y con montes y con fuentes y con pactos y con entradas y con salidas y con todas sus pertenencias y si el monasterio de Moreruela han carta o privilegio o alguna firmedumbre del rey don Fernando nuestro padre o de los reyes que fueron antes de él porque les diese esta aldea o alguna cosa de ella mandamos que no en bala y defendemos que ninguno no se han osado de venir contra esta carta para quebrantarla ni por amenguarla en ninguna cosa y a cualquier que lo oficiese abríe nuestra ira y pechar y pecharnos y en coto mil maravedíes y al concello sobredicho o a que si voz tuviese todo el daño doblado porque esto sea firme e estable mandamos sellar esta carta con nuestro sello de plomo fijaos que texto tan interesante en el que encontramos mucha información y sobre todo como está tratando de amenazar al abad de que no se le ocurra volver a poner los pies ni a reclamar parte del territorio y por qué este afán de quedarse con esta tierra pues aquí nadie da apuntada sin hilo así que vamos a ver qué es lo que pretendía once años después de este acto Alfonso X promulgó los estatutos y privilegios de la Mesta una de las organizaciones más poderosas de Castilla durante toda la Baja de las Medias y buena parte de la Edad Moderna y qué casualidad si es que existieran las casualidades abadía se convierte en paso franco para las ovejas merinas en la Trasumancia estacional un paso en el que cada cabeza de ganado debía tributar al rey abadía es nombrada en los documentos también de Alfonso XI como uno de los puertos reales con autoridad para el cobro por el paso de los ganados de la cañada para tener una idea del volumen de ovejas circulantes o de cabezas que transitaban aquel territorio en 1512 están atestiguados el paso de 552.000 ovejas volumen que aportaba importantes rentas tanto a la corona como a las personas encargadas de su gestión así que había un interés por hacerse con el territorio por su control y por el cobro de los impuestos correspondientes siempre son los impuestos nunca se os olvide cuando vamos a adentrarnos un poco en el conocimiento de estas cañadas cuando escuchamos ese término solemos pensar en senderos antiguos en desuso de origen incierto esos caminos sin embargo se ligan a la historia de la castilla medieval y su protagonismo fue tal que gracias a ellos se desarrolló uno de los sectores hoy en declive casi en desaparición pero que antaño constituía uno de los pilares esenciales de la economía me estoy refiriendo a la ganadería esa ganadería en particular la ovina como digo fue una de las bases fundamentales de esa economía medieval la oveja proporcionaba la lana materia prima fundamental en la industria textil medieval la oveja característica de las tierras de castilla y león era la churra si bien fue sustituida poco a poco por la merina la llegada de los cristianos a la meseta sur y en particular a los ricos pastos del valle del guadiana hizo posible la gran expansión de la trasumancia la trasumancia es la base fundamental para la creación de la meseta el ganado se desplazaba tenéis una imagen básica de los principales caminos por los cuales se generaba esa trasumancia el ganado como os digo se desplazaba a través de las cañadas que eran las vías pecuarias existentes entre tierras de cultivo a través de los cuales se desplazaban los rebaños las ovejas iban en el invierno a las zonas cálidas del sur que se llamaban los invernaderos y en el verano las montañas del norte los agostaderos las principales cañadas de Castilla y León eran en el siglo XIII la occidental o leonesa la central o segoviana y la oriental también conocida como manchega o conquense el origen de la palabra mexta resulta un tanto discutida por los lingüistas pero parece que proviene del adjetivo mixto el cual significa confundido o mezclado debido a la mezcolanza de cabezas de ganado que a veces llevaba el propio rebaño con un montón de cabezas descarriadas otros afirman por el contrario que procede del vocablo bereber mexta con el que se definen las majadas invernales del ganado o vino quizás una mezcla de las dos y tendríamos una tercera vía la mexta fue una institución castellana de influencia decisiva para la evolución económica del reino formada por una asociación de personas con un perfil socioeconómico variadísimo y que acabó siendo suprimida por los primeros gobiernos liberales de comienzos del siglo XIX cuando las explotaciones ganaderas habían dejado de ser rentables para el nuevo sistema de producción y también para ese nuevo modelo social que se estaba gestando esta asociación constituía un gremio con un elevadísimo número de miembros los cuales estaban dispersos por toda la geografía siendo Castilla la parte hegemónica en cantidad de miembros y donde sus oficiales llegaron incluso a ejercer jurisdicción legal tener estatutos propios y no poder ser juzgados por otros tribunales más que los propios aunque es conocida la promulgación regia de sus estatutos en 1273 se desconoce la fecha exacta desde la que comenzó su ejercicio que muy probablemente es muy anterior las pequeñas mestas locales que existían ya en la alta edad media entre los pastores de las majadas leonesas y castellanas como producto de su asociación ante problemas derivados de su profesión para reforzar sus fueros y hacerse cargo de las reses desmandadas dándolas dueño dio lugar al honrado consejo de la mesta ahí tenéis su escudo la principal función de este honrado consejo era velar por el cumplimiento de sus fueros y las disposiciones que regulaban la propiedad y la marca de los ganados asignación de los descarriados que se denominaban nesteños como estrencos la mesta defendía los derechos de la hermandad aseguraba los caminos de la tasumancia para evitar el robo de ganado que era muy habitual y organizaba la vida de esas cabañas pastoriles el consejo evolucionó hasta un punto en el que quiso reunir a todos los pastores de castilla poseedores de los rebaños que conformaban lo que se llamaba la cabaña real recibiendo el impuesto correspondiente por ese servicio de ganados por tanto si en un principio consistía simplemente en una agrupación de pastores trasumantes de las comarcas extensionales de castilla con el tiempo quiso tener a la vez jurisdicción sobre todos los aspectos relacionados con la ganadería castellana y sobre todo sobre la mencionada cabaña real aquí tenéis un lugar que os recomiendo visitar es un puente llamado el puente de la mesta está en la zona oriental de la provincia de Badajoz han caído nevadas por allí el pasado fin de semana y es un puente que desgraciadamente está sumergido la mayor parte del año ahora podéis acercaros a verlo que merece la pena es un espectáculo visual bueno como os digo algunos investigadores sostienen que fueron los mismos pastores los creadores de la mesta una asociación de ganaderos para la defensa completa de todos sus intereses y de este modo la monarquía solo tuvo que dotarla de una legalidad pues ya anteriormente estaba configurada formada como institución con jurisdicción privilegiada uno de tales privilegios otorgados en 1273 fue el hecho de que todas las decisiones que se aprobaran en las asambleas anuales del honrado consejo de la mesta tuviesen refrendo regio y fueran obligatorias para todos los denominados hermanos de la mesta y también para los que estuvieran afectados por sus propias decisiones como veis es un mundo fascinante este de la mesta y su conocimiento nos aporta una gran información acerca del mundo medieval en la Castilla y León de la que todos provenimos vamos a volver a Abadía que como os digo se convierte en puerto real por el cual han de pasar todos los ganados y han de pagar un tributo parece que nos alejamos del tema fundamental de la charla pero a veces todos estos temas transversales nos ayudan a obtener un conocimiento que nos posiciona y nos sitúa para reconocer el valor esencial de estos emplazamientos como os digo vamos a volver a Abadía y el 25 de julio de 1444 este personaje que tenéis en pantalla Juan II otorgó el señorío de Granadilla que entonces era de Realengo es decir pertenecía a la corona pues se lo entrega junto con todas sus propiedades y tierras a la casa de Alba ello incluía pues esos pingües beneficios del paso ganadero y era pues un maravilloso regalo los Alba fueron escalando en el escalafón social durante la plena de las medias desde mediados del siglo XI se conocen miembros de esta familia el ascenso a la cúspide tuvo lugar durante la llegada al poder de la dinastía Trastámara supongo que habéis oído hablar de Pedro I al que apodaban el cruel no es que fuera cruel es que el bando contrario que trataba de descabezarlo generó sobre él una mala reputación para legitimar que su hermano bastardo Enrique pues lo asesinara y accediera al trono asentando la dinastía Trastámara Enrique tras una guerra civil que enfrentó a dos bandos en torno a los cuales se alinearon todos los nobles castellanos pues para atraerse para atraer los favores de estos nobles y para entregarles como premio de su apoyo prebendas y dignidades pues generó un movimiento que la historiografía ha terminado conociendo como las Mercedes enriqueñas que no es sino pues la entrega de todos estos bienes a sus partidarios los albas fueron una de las familias más beneficiadas en el reparto de riquezas y dignidades en el entronamiento de la nueva dinastía fue entonces cuando fraguaron el enorme poder que terminó convirtiéndolos en uno de los linajes más importantes conocidos en la historia de España Ferrán Álvarez de Toledo fue fiel a Enrique II sus descendientes don Gutiérrez y don García alcanzaron una gran importancia en el reinado de su sucesor de Juan II el primero fue arzobispo de Toledo el segundo fue padre de don Fernando primer conde de Alba de Tormes ya bajo el gobierno de Enrique IV del cual tenéis una imagen en pantalla el segundo conde de Alba de Tormes también llamado García como su abuelo fue elevado al rango de duque en 1472 su habilidad militar y su gran sagacidad para los negocios fue la base de acrecentamiento de la riqueza de su familia el hijo de don García Fadrique Álvarez de Toledo segundo duque se anexionó el ducado de Huerca engrandeciendo muy significativamente el linaje gracias al apoyo dado a la causa de Isabel la Católica en las disputas con su hermana por el trono como veis apostar adecuadamente al caballo ganador concede al que sabe realizar la apuesta correcta beneficios incontables en todos los planos de la existencia un nieto de don Fadrique don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel se convirtió en el tercer duque de Alba de Tormes lo tenéis en pantalla su padre don García murió en 1510 en una campaña militar en África sin haber accedido a la dignidad ducal don Fernando Álvarez de Toledo es conocido en la historia universal como el gran duque por el enorme peso de su figura en su tiempo y esencial para comprender el palacio de Sotofermoso y sus jardines jardines considerados como de los más hermosos existentes en el siglo XVI en todo el mundo don Fernando nació un 29 de octubre de 1507 su figura es una de las más controvertidas pues mientras que para unos se trató de uno de los militares más valerosos de la historia de los tercios españoles por todas las hazañas logradas para otros fue un sanguinario por la dureza de las medidas impuestas en lugares como los Países Bajos de los cuales fue gobernador entre 1567 y 1573 hasta tal llega la cosa que en Holanda todavía hoy cuando quieren asustar a los niños les dicen que viene el duque de Alba y eso los pone muy nerviosos obviamente esta imagen debileza está ligada a la difusión de la leyenda negra contra la España imperial por parte de los muchos enemigos existentes entonces y mantenidos hoy día incluso y muy especialmente dentro de la propia España un retrato esbozado por el escritor coetáneo y que lo conoció Manuel Van Meteren señalaba es de elevada estatura enjuto bien plantado de rostro largo altivo muy ducho en el disimuro de la corte la naturaleza la había dotado de buen entendimiento y de gran experiencia ni avaro ni liberal mostrabase en su casa magnífico y suntuoso era generalmente y a la par aborrecido y envidiado por su extremado rigor y dureza orgulloso con sus iguales e inferiores tenía en muchos su propia persona ni el emperador ni el rey su hijo le profesaban gran afecto a pesar de sus 60 años de buenos servicios a la corona en hechos de guerra no solo superaba a los españoles pero a ningún capitán de su época podía comparársele en las ocasiones observaba la más estrecha disciplina militar sabía mandar admirablemente un ejército por haber empleado siempre la guerra defensiva y aunque bastante arrojado para aventurar su persona no gustaba de presentar batalla sino cuando se veía superior un interesante retrato del personaje no os parece han ido afilando algunos de los rasgos de su personalidad este era su escudo para sus armas siendo muy niño su abuelo don Fadrique se encargó personalmente de su educación con un claro predominio de la milicia sobre la humanística pese a ello de humanismo recibió una formación notable con una influencia claramente italiana algo normal al estar sumidos en pleno renacimiento y las relaciones españolas con Italia eran estrechísimas porque muchos de los actuales territorios de Italia pertenecían a la corona española personajes de la talla de Bernardo Gentile Juan Boscan Severo Varini Alfonso de Palencia y Garcilaso de la Vega fueron algunos de los que colaboraron en su proceso educativo grandes maestros tuvo gran suerte todos influyeron notablemente en él pero es el personaje que tenéis en pantalla Garcilaso de la Vega con el que forjó una amistad que duraría toda la vida el que probablemente más influyó en su personalidad la gran cultura de Garcilaso probablemente uno de los más brillantes poetas de la literatura mundial sembró semillas en la sensibilidad del duque siendo probablemente muchas de las huellas del literato visibles en los jardines y en el propio palacio de Abadía pero aún más si cabe en el conjunto de actividades nacidas en torno a esas instalaciones de recreo y de conocimiento gracias al influjo de Garcilaso de la Vega se creó una academia literaria en Abadía llamada el Arca de Albano convirtiendo este lugar rústico y apartado de los centros de poder del reino en retiro cultural y notorio de encuentros humanísticos en los que el saber la estética y la cultura fueron los motores de cada encuentro el mismo Lope de Vega llegó a decir que el mayor mérito del duque en toda su vida fue haber creado esa academia o Paznaso como homenaje a Garcilaso aunque él sostenía que se dio sepultura en Abadía al morir el palacio y los jardines no son frutos de casualidad sino que son resultado histórico de múltiples elementos sumados durante siglos y también de la bondad y benignidad del emplazamiento y del clima de la zona como ya he indicado con anterioridad existen dudas en torno a las primeras edificaciones realizadas en Sotofermoso una hipótesis sostiene que los templarios fueron los primeros ocupantes del lugar y afirman la existencia de una fortificación realizada allí por ellos la hipótesis parece no sostenerse en tanto que no pueden apreciarse documentos de su presencia ni restos tampoco de su asentamiento por el contrario si conocemos la construcción de un monasterio por parte de monjes del cister en la segunda mitad del siglo XII bajo la vocación de Santa María un monasterio ocupado por los religiosos hasta 1261 es decir estuvo en uso cultural durante algo menos de un siglo tiempo más que suficiente para que el topónimo de Sotofermoso que ya sabéis que Sotofermoso un soto es un bosque de ribera tenemos en la imagen podéis verlo al fondo hay un muro que delimita la propiedad y un bosque pues ese bosque nos está marcando el cauce del río Ambroz que lo va delimitando hacia el norte bueno pues Sotofermoso es un bosque de ribera hermoso eso es lo que significa el topónimo pues con el paso del tiempo como ya os he dicho antes fue sustituido por el de Abadía que es el mismo con el que se conoce en la actualidad que ha subsistido si es que ha subsistido algo que podamos reconocer de aquel monasterio y que hoy podamos contemplar pues realmente muy poco al menos muy poco reconocible en una simple visión general el edificio desgraciadamente aún no ha sido objeto de investigación arqueológica como debería algo fundamental para determinar su origen y también su evolución constructiva un análisis visual de la fachada sur la que tenéis en primer término aporta algunos datos interesantes tenemos que leer la edificación para poder obtener algunos datos y leyendo esa edificación podemos encontrar la presencia de una puerta cerrada una puerta con traza ojival que muy probablemente está relacionada con uno de los accesos a ese monasterio construido en ese tiempo final del románico y principios del gótico sobre la puerta en la parte superior del muro asoman varias ménsulas que muy probablemente formaban parte de un matacán que defendía desde la parte alta del vano el lugar más débil de la fortificación que es siempre la puerta veis esas ménsulas que sobresalen en la parte superior arriba a la izquierda pues sobre esas ménsulas avanzaría un matacán para defender desde el punto de vista vertical esa puerta que tiene en la parte inferior aunque como bien os digo el edificio fue inicialmente religioso en época medieval especialmente en un lugar avanzado en la frontera era sumamente necesario que esa edificación estuviera dotado de sistemas de protección y defensa que garantizaran su salvaguarda poco más podemos ver ligable a esa fase inicial si bien seguiremos en esta fachada para explicar la evolución posterior del inmueble resulta desconocido el uso que tuvo el edificio después de la expulsión de los cistercienses cuando el edificio y el poblado que estaba naciendo en su entorno fueron donados al consejo de Granadilla quizás en ese momento fue parcialmente abandonado cuando García Fernández de Toledo adquiere el señorío de Granadilla y también el de Abadilla que iba incluida en el mismo lote pues debió encontrar un edificio parcialmente abandonado y aprovechó todo lo que pudo en él para edificar una casa fuerte en los muros podemos apreciar la existencia de merlones y almenas cegados que evidencian su uso defensivo si observáis en esa visión frontal de la fachada sur y seguís mis indicaciones pues podréis ver como en la parte superior se perfila la existencia de unos merlones y unos espacios entre ellos que son las almenas que están cegados para generar toda esa cornisa con ese faldón del edificio y su cubierta inicialmente tendríamos pues un perfil parecido al de un castillo sin llegar a ser tal como os estoy señalando si pudiéramos verlo con más detalle pues veríamos perfectamente la existencia de esa merlatura en esta imagen de detalle quizás podéis ver en la parte superior como tenemos una serie de elementos cegados en esa parte no sé si podéis seguir mi ratón veis como han sido cegados los vanos los huecos de esas almenas ¿los veis? tenéis que hacer un esfuerzo de imaginación y seguidme un poco pero el perfil sería básicamente el de una construcción almenada como os digo no estamos ante un castillo pero sí ante una casa fuerte dotada de merlaturas también de troneras para poder disparar veis esos huecos circulares ahí tenéis uno en esta parte pues la fachada tiene varios de ellos que sirven para la utilización de las primeras armas de fuego en septiembre de 1497 los reyes católicos fueron alojados en esta casa siendo entonces duque don Fadrique con motivo del viaje a Portugal para la boda de la infanta Isabel hay un texto histórico que así lo refleja ahí os lo he os lo he señalado dice he otro día sábado viniendo a la abadía donde hay una casa del duque de Alba antigua y honrada aunque no bien ordenada tenía la muy bien aderezada de paños franceses y camas de bocado y seda y sirvieron a sus altezas y proveyeron a muchos de la corte de todo lo que hubieron menester nos está indicando pues la existencia no de un lugar fortificado sino de una casa fuerte de dimensiones reducidas aunque adecuadas para atender a los reyes en tránsito el rey Fernando el Católico volvió a Abadía al menos dos veces más que conozcamos de ambas hay pues datos documentales una en 1509 y otra en las navidades de 1515 poco antes de su muerte su hija Juana la que luego apodaron la loca también encontró alojamiento en sus muros años después también dieron cobijo al que sería Felipe II que pernoctaría en el palacio Felipe estaba entonces en Salamanca siendo un adolescente impaciente parece que son sinónimos ¿no? adolescente impaciente pues salió al encuentro de María de Portugal que iba a ser su esposa y que parecía se estaba demorando más de lo previsto en el viaje la infanta de Portugal había cruzado la frontera por Badajoz y descansó del viaje con toda su comitida en la propiedad de la casa de Aldo como vemos son muchos regios visitantes e ilustres personajes los que a lo largo de la historia han pasado por el palacio de Abadía hoy cuando nos adentramos en lo que queda del edificio histórico no alcanzamos a comprender la importancia ni el esplendor de este lugar que lo situó en palabras de Lope de Vega como la octava de las siete maravillas del mundo tan solo se mantienen algunos restos del que fuera espléndido jardín y zonas del edificio muy ajadas por el paso del tiempo y también por el escaso cuidado no acorde con su incalculable valor tanto histórico como cultural si conseguís entrar en el viejo palacio cosa que no es sencilla franqueando la puerta que tenéis en pantalla bajo ese escudo de la casa de Alba y os digo que si la franqueáis es muy difícil porque los horarios a los que podéis entrar son muy reducidos los lunes por la mañana si mal no recuerdo de diez de nueve y media a once menos cuarto creo los pocos días que lo abren que no son todos aunque estén obligados a ello dado que es un bien de interés cultural y están exentos del impuesto de bienes inmuebles y otras tantas cosas pero también están obligados pues a hacerlo visitable cosa que no se cumple pues al entrar por esa puerta coparéis con esta maravillosa imagen es la imagen del claustro en torno al cual se distribuyen todas las dependencias de lo que se conserva del edificio como veis se trata de un claustro realizado en dos alturas la inferior tiene arcos túmidos de ladrillo sobre pilares ochavados y la superior tiene pues galerías de arcos rebajados sobre pilares cuadrangulares si bien si bien la planta baja es obra del siglo XV la alta es fruto de una reforma ya en el siglo XVI un claustro desde mi punto de vista maravilloso de los más bellos conservados en Extremadura voy a poner alguna imagen más para que os deleitéis con ello si veis en esta primera imagen lo primero que vais a apreciar a la izquierda pues es un una señal en la que la propiedad prohíbe la realización de fotografías cosa más que sorprendente a veces hay que saltarse las prohibiciones por eso tengo algunas imágenes que mostraros si no no podríamos verlo fijaos que belleza de de patio cada uno de sus rincones nos está hablando de una historia densa rica y prolongada en el tiempo en esta esquina probablemente estaría una zona de lavatorio de los que ya está totalmente perdido la imagen de esos arcos túmidos los arcos túmidos pues como bien sabéis son una mezcla entre la herradura el arco de herradura y el arco apuntado y genera pues esa estructura realmente atractiva desde el punto de vista visual que algunas de las dependencias también cegadas de las reformas practicadas durante el siglo XV en esa edificación es muy probable que por esa puerta transitaran los reyes católicos en esos días en los que pernoctaron en el edificio si nos adentramos por esa puerta quizás otro de los elementos que podáis ver será será la plataforma alta del que sería ese maravilloso jardín que estructura en dos niveles la actual propiedad la alta en la que se sitúa el palacio propiamente dicha y la baja hoy convertida en un pastizal en el que los antiguos eruditos los antiguos poetas los músicos más refinados de su tiempo pues han sido sustituidos por las ovejas en las que hoy parece haberse convertido nuestra sociedad es una idea de todo lo perdido ¿verdad? viendo un descampado como este pero tenemos que tratar de de indagar para ver qué es lo que existiría bajo el subsuelo si lo excaváramos si hiciéramos una excavación arqueológica y qué elementos se han conservado que nos permitan reconocer este espacio e interpretar cómo sería como os digo para hacernos una idea de de todo lo perdido hemos de bucear en datos históricos y en las muchas fuentes escritas que nos han dejado los diversos visitantes en los testimonios en los que se hablaba de la impresión que les había causado Jardín aquí tenéis una recreación ideal de parte de esos jardines de esa ordenación paisajística y de todos los elementos que la componían era a la par jardín y huerto pues también se generaba un aprovechamiento arbóreo y hortícola de parte del espacio conviviendo ambos mundos el del jardín y el de huerta si observáis esta imagen pues tenemos que evocar la figura de uno de los artistas que trabajaron en el palacio como ya señalamos con anterioridad el tercer duque de Alba el principal artífice de todas estas reformas llevadas a cabo en la abadía siguiendo la corriente de las innovaciones artísticas traídas del renacimiento italiano prestando especial atención al cuidado de la casa y del jardín pues trata de recrear en la abadía un jardín al estilo italianizante y para ello pues numerosos artistas tanto italianos como flamencos de los más punteros existentes en su tiempo son contratados para crear el diseño y la programación ornamental de ese jardín es el caso del artista italiano Francesco Camigliani cuya firma se encuentra grabada sobre una de las esculturas que se conserva en el palacio y es el mismo autor de las esculturas que tenéis en esta imagen en las obras de Camigliani probablemente él no no llegó a estar en abadía como si lo hicieron otros de sus compatriotas él probablemente enviaba desde sus talleres italianos parte de las obras vía barco hasta Cartagena y de ahí llegaban a abadía por tierra imaginaos el esfuerzo titánico de ir trayendo toda esa escultórica desde Italia hasta la abadía pero el poder y el capricho del duque eran tales que quería tener en su propiedad lo más pujante existente en su tiempo la presencia de esos artistas y sus influencias responde a los viajes y a las largas estancias en el extranjero que por sus cargos bajo los reinados de Carlos V y de Felipe II desempeñó el tercer duque las numerosas y bellas fuentes y esculturas y relieves que ornamentaron el jardín dan fe de esa influencia tan en boga en aquel momento a pesar de que actualmente su estado de conservación es lamentabilísimo fijaos esto nos lo encontramos a la entrada del palacio si pasamos por esa puerta que antes os he señalado y miramos a la izquierda pues vemos esos faunos del fondo que formaban parte de una fuente ese caballo que tenemos a la izquierda tritones es decir tenemos una serie de elementos que ya están fuera de su posición original y que en su día formaban parte de diversas fuentes existentes en el jardín el jardín se estructuraba bueno se estructura actualmente o se estructuraba porque ya buena parte de esos elementos han desaparecido en tres zonas bastante bien definidas tal como Ponce uno de los viajeros que aún pudo ver parte de su composición nos definió desde ese bellísimo claustro mudéjar se accede mediante una rampa a uno de los jardines que en su día tuvo una fuente en la que existían imágenes de Pegaso la fuente del caballo también la de la barca o la de la salud y la de Igeia en torno a esas fuentes se situaba una galería con retratos de emperadores romanos como veis el mundo clásico muy del gusto del renacimiento está plenamente presente en todos y cada uno de los elementos que podemos ver en este maravilloso conjunto en un plano intermedio y conectado con el jardín alto por medio de la denominada puerta de los puños con decoración que hace referencia a la presencia de los reyes católicos en el palacio se sitúa la llamada plaza de Nápoles esto es lo que queda de aquella maravillosa plaza y ese minúsculo resto es el que se conserva de la fuente esta fuente es se dice idéntica a la que Camigliani realizó para la plaza pretoria existente en la actualidad en Palermo fijaos esta fuente esta fuente que tenéis en pantalla pues su hermana gemela de idéntico diseño es la que teníamos en la llamada plaza de Nápoles en Abadía es decir aquí teníamos esto ¿os podéis imaginar? qué desastre qué destrozos es sorprendente lo que la estulticia llega por hacer a una obra de arte tan maravillosa figuras pues claramente ligadas a la tradición cultural clasicista con deidades del panteón greco-latino ese mundo dionisiaco en el que aparecen diversas deidades pues son las representadas en esta fuente de ellas solamente se conserva esa escultura de Andrómeda en la parte posterior es tristísimo cuando uno ve una fuente y ve la otra y ve todo lo que se ha perdido esa como os digo la foto de Andrómeda es la única que se conserva in situ o al menos así se interpreta y también hay un parseo que se encuentra en el interior de la residencia y que no es habitualmente visible finalmente tendríamos el jardín bajo ese jardín que como os decía también contenía una huerta paralelo o colindante con el río Ambroz en parte se dice desviado para irrigar los jardines y también para generar nuevas fuentes y decorados hay un cenador capillas portales es decir una serie de elementos realmente magníficos y sorprendentes que articularían un paisaje con una estética claramente renacentista y de una enorme belleza un jardín como os digo puramente italiano como vamos muy mal de tiempo lo que voy a hacer es pasar el resto de las imágenes que tengáis una contemplación general podría seguir contando cosas creo que lo vamos a dejar aquí en cuanto al texto y vamos a centrarnos en la contemplación de las imágenes esta sería la plataforma elevada desde la cual podemos ver el jardín bajo y tenemos una serie de puertas también en algunos casos denominada capilla la del fondo es la llamada capilla de las uvas en la que se daría acceso y salida al río Ambroz que tenemos justamente detrás del muro obviamente como antes os comentaba ahora solamente es un pastizal pero en su día diversas fuentes y órganos musicales que funcionaban con agua generaban pues imágenes y sonidos que alegraban la visita de todos estos personajes regios y también de los de los eruditos de su tiempo observad qué maravillosa composición de esa capilla de las uvas como todos esos elementos claramente clasicistas realizados por artistas italianos de primer nivel están literalmente cayéndose a pedazos no existen repito no existen no solamente en nuestra geografía regional sino en toda España ejemplos como estos no hay restos renacentistas de esta calidad artística como la existente en Abadía y esto lo vamos a perder en menos de una generación es triste pero es así fijaos el nombre de de la capilla de las uvas parece claro con la representación de esas parras con sus racimos y es curioso observar como parras verdaderas han ido enraizando sobre esas fingidas hasta llegar a deteriorarlas y casi destruirlas aunque quizás buena parte de esas raíces están sujetando a la edificación que de otra forma es posible que ya hubiera caído observadas de esa bóveda de casetones con decoración floral en su centro se dice que había conducciones de agua que hacían caer chorros desde lo más elevado de esta estructura bañando a las personalidades que quisieran adentrarse desde aquí hacia el río un programa arquitectónico y escultórico como veis de primer nivel en todos sus detalles jornacinas yeserías casetones todo está cuidado hasta en su pavimento de mosaicos observad la calidad de esos pavimentos mezclados con azulejería azulejerías probablemente talaveranas muy del gusto también de ese tiempo y aquí podéis ver pues algunos de los elementos escultóricos con bajos relieves que formaban parte de algunas de esas fuentes ya desaparecidas fijaos que maravillosa calidad escultórica son mármoles procedentes de Carrara según la testigua una el informe de una restauradora de la restauradora del David de Miguel Ángel existente en Florencia pues esa esa restauradora de gran prestigio mundial ha podido observar estas piezas y hablar de la gran calidad técnica escultórica de su estado de conservación del origen y procedencia de los materiales con los que están realizados observadas algunos de los restos escultóricos que formaban parte de esas fuentes fijaos que bellezas y esta es una imagen para finalizar de la abadía estamos como os digo en un monumento declarado monumento histórico artístico desde el año 1931 declarado bien de interés cultural por la comunidad autónoma de Extremadura y que está a punto de desaparecer un lugar que condensa algunas de las mejores cosas sucedidas en nuestra historia relativamente reciente y que como otras tantas pues estamos perdiendo pues hasta aquí la charla espero que os haya parecido interesante de lo que hemos estado hoy hablando para mí es uno de los lugares más fascinantes de esa historia moderna tanto regional como española y está ahí para que hagamos con ella cosas que nos hagan crecer como comunidad y esperemos que así sea que nos hagan un lado y que nos hagan y que nos hagan y que nos hagan Gracias.